que está organizando esta décima cuarta edición es el mismo, sumado a 11 personas más, creo que son las que se sumaron a la organización. No es fácil, se requiere de un montón de gente. Y bueno, estamos, como te decía, fuera de cámara, estamos muy contentos porque estamos en mayo y ya tenemos más de la mitad del cupo que tenemos permitido que ya está agotado, así que venimos bien, el torneo se va a hacer, por más que la situación económica del país esté complicada, el torneo se va a hacer de la mejor manera. Me decía justamente, fuera de aire Calito, que por ahí la preocupación es este contexto socioeconómico que por ahí es medio complicado, pero aún así la demanda sigue estando. Sí, sí, la demanda sigue estando, los clubes están organizados para venir y bueno, sí, los costos que van a tener que afrontar los clubes en cuanto a micro y bueno, después más, la inscripción, la estadía, las comidas, no es fácil, pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir y siempre se le encuentra la vuelta para que todos la puedan pasar de la mejor manera posible. Seguro. La jerarquía del torneo ya está asegurada, va a venir el gremio de Brasil, te nombro los más importantes, ¿no? Sí, sí. Va a venir el gremio de Brasil, va a venir el nacional de Uruguay, van a venir cuatro cuadros más, cuatro clubes más de Uruguay, posiblemente venga Peñarol de Uruguay, sí, Peñarol de Uruguay, estamos tras Olimpia de Paraguay y bueno, después de acá a la Argentina van a venir Racing, River, San Lorenzo, Vélez, Neubel, Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba, Unión, Colón y bueno, tenemos cuatro o cinco clubes de AFA que están en lista de espera, en lista de espera porque no tenemos las casas de familia para poder brindarles como para que ellos puedan venir, que es una de las limitantes que nosotros tenemos. Claro, sí, 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 por ahí también el hecho de que los clubes de primera o de AFA se instalan siempre en casa de familia, Carlitos. Claro, ellos vienen en casa de familia y si no le das casa de familia tenés que facilitarles un hotel, pero bueno, es inviable para la organización y aparte que San Carlos no tiene capacidad hotelera. Claro, qué importante que siempre los clubes de AFA, incluso también estos clubes de afuera tengan al argentinito presente, que sepan que es un torneo ya que se les hizo prácticamente una costumbre. Sí, es una costumbre, saben que se los trata bien, la gente de San Carlos es buena anfitriona en eso, vos fijate que todos los argentinitos nadie modifica precios, nadie se aprovecha de esa situación, entonces los clubes quieren venir, quieren venir porque acá en San Carlos se los trata bien, la organización del argentinito está garantizada, sale un torneo lindo, el predio, bueno, lo que es el predio este año está mucho mejor que otros años, y bueno, el predio año tras año se va mejorando, están todas las canchas, bueno, vos por ahí las ves cuando vas para allá, las canchas sembradas, las canchas espectaculares, y bueno, y los clubes quieren venir, quieren venir, es un torneo bien organizado. Seguro. Ya el año pasado hicieron una gran apuesta a Carlitos, incluso con más canchas y demás, ¿cómo viene el panorama? También por ahí la cantidad de equipos va a ser la misma que el año pasado, van a aumentar, van a ser más o menos en la misma línea. El argentinito siempre se jugó con seis categorías, en las cuales siempre se trataba de que sean 32 equipos por cada categoría. Al agregar una o dos canchas más, nos permite jugar hasta 40 equipos por cada categoría, pero no nos podemos pasar de ahí. 40 es la limitante que nosotros tenemos, incluso te digo, si trabajamos con algunos menos, para nosotros es mejor, porque tampoco nos alcanza la infraestructura de San Carlos en cuanto a salones, instituciones, sanitarios, como para alojar más gente de la que estamos alojando. Entonces queremos que salga un torneo lindo, no por hacerlo grande, 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 vamos a descuidar un montón de cosas, así que esa va a ser la limitante. 40 equipos por cada categoría va a ser la limitante. Si podemos jugar con algunos menos, para nosotros es mejor. Bien, bien, bien. Lo importante siempre es que equipos que quieren jugar al argentinito, nunca faltan, Carlitos. Siempre ahí quedan algunos en lista de espera. Sí, siempre quedan algunos en lista de espera. También estamos viendo, por ejemplo, los últimos que se anotan son siempre los de la zona. Los de más cerquita son los últimos en anotarse, porque no tienen la logística de organizar un viaje con mucho tiempo de anticipación. Pero bueno, por eso te digo que ya al tener en esta altura del año más de la mitad de los equipos confirmados y faltando todo lo de la zona, ya te puedo decir que va a ser multitudinario. Veía el otro día que subieron en las redes sociales que un chico de Uruguay, me parece nacional, debutó hace poquito en la primera división, y es un chico que había salido campeón del argentinito. Y vos, Carlitos, que creo que estás desde los comienzos en el argentinito y que están pronto a cumplir 15 ediciones, me imagino que te debe generar como un orgullo de decir, mirá lo que hicimos con todo este grupo de gente. No, sí, bueno, el argentinito, de más está a las claras, que por eso quieren venir también todos los equipos grandes, que vienen también a captar jugadores. Hay muchos jugadores que salen de este tipo de torneos, que salen y que llegan, y que uno por ahí ni se da cuenta. Por ejemplo, uno se da cuenta de algunos que más este chico, el otro día lo publicamos porque el agente de Nacional de Uruguay nos dijo eso, mirá, debutó en nuestro club, y tiene tan solo 17 años, jugó en la selección, y en ese equipo 2006 que había traído Nacional de Uruguay, que salió campeón, estaba este chico y había dos chicos más que jugaron el sudamericano sub-17. Y bueno, y así como salió Agustín Giai, que fue a San Lorenzo, que es lejos el que más conocemos acá en la zona, hay muchos, a ver, está jugando en San Lorenzo, por ejemplo, Elian Irala, Tomás Porra, que yo me acuerdo porque estuvieron alojados en mi casa desde el año que vinieron. Y como eso, hay un montón, hay un montón. Uno ya va perdiendo el hilo porque las listas de Buena Fe de un año para el otro quedan, pero estaría bueno hacer un pantallazo y te puedo asegurar que hay muchos. Bien, seguro, seguro, no me quedan dudas de eso. Habrá alguna vez que hacer un raconto ahí, Carlitos, y bueno, seguramente van a salir muchos nombres de jugadores que hoy por ahí están en los primeros planos, hasta te diría que a nivel internacional, y que arrancaron en el argentino, y todo eso también está bueno, y marca también el prestigio, como te decía, no es fácil, me imagino, vos me lo dirás, mantener un torneo de esta tradición 15 años. No, no es fácil, no es fácil, nosotros siempre, no es no más mantenerlo, hay que mejorarlo año tras año. Claro. Esa es la idea que tiene el club, sabemos que no podemos más crecer, no podemos crecer porque no tenemos infraestructura nosotros, ni la localidad de San Carlos, para crecer, pero sí podemos mejorarlo, hacerlo todos los años más lindo, que eso es lo que uno está tratando. Después más adelante, ojalá se dé y pueda venir acá a informar, pero estamos detrás de una sorpresa que podemos darle a la gente que viene al argentinito, que va a ser de un gran orgullo. Pero no me voy a adelantar porque está todo bien, veré. Bien, bien, me la dejás picando. La dejo picando, la dejo picando para otra no. Bueno, lo último, Carlitos, ya como me decías, ya en mayo se están reuniendo, están planificando, ya con una gran cantidad de equipos que ya saben que van a venir, que es lo que sigue aquí en Más en los próximos meses, que todavía tienen un trecho largo para preparar esta decimocuarta edición. Sí, nosotros, bueno, agradecer a toda la comunidad de San Carlos, como siempre, estamos trabajando en los alojamientos y cada alojamiento que nosotros vamos y pedimos para que se alquile o para que se preste, siempre tenemos la mejor de las respuestas. Y bueno, como te decía antes, a todo el que quiere por ahí alojar chicos en casa de familia o tiene alguna casa que para esos días la quiere alquilar, que nos llamen, que la demanda es muy grande. Y bueno, calcula que está ya toda la capacidad hotelera de la zona ocupada, las cabañas de Desbío Orijón, la Caima, lo que es Galve, los hoteles de Galve, de Esperanza, de San Jerónimo, está todo colmado, así que todo aquel que quiere alquilar una casa para esos días, bienvenido, que nos hable a nosotros nomás, que nosotros se la alquilamos.